qué tal amigos bienvenidos otro vídeo más en pesca cocina con javier aquí ven como ven aquí me encuentro en el lake cow park venimos en busca a ver si podemos agarrar unos catfish grandes y andamos yo con mi señora nomás a ver qué se nos pega hoy a ver si tenemos suerte con los catfish saludos ahí está la primera amigos que está con mi señora con lumbres y de que bloqueo tan bonito y grandote pero como en este lago nomás es captura y libera tenemos que dejarla ir buen blue guión amigos está la primera hasta amigos hay que dejarla ir creemos un amigos está más o menos a ver si lo podemos sacar de aquí muy buen tamaño como un lanet o algo agárrenme aquí la caña está amigos de aquí cerquita me la vino a ver si no se me revienta la línea ahí está amigos primer vas mira nomás con la lombresita muy buen tamaño ahí está mira con el red shot el lombriz mira la voy a pesar a ver cuánto mide amigos muy buen tamaño muy buen tamaño aquí cerquita me la agarró ahí está amigos el vas dos libritas con 65 onzas no sé si alcanza a verse ahí está buen vas la primera amigos se fue utilizando esta lombriz a ver si sale otro amigos mientras ahí tenemos las cañas tiradas para los catfish pero hasta ahorita nada creo que traemos algo amigos que pero que es una tortuga que es no es un catfish no no suéltale un poquito si es un catfish ahí está amigos dale para allá ira traemos un amigo un catfish creo ahí está mi señor con lombres me metió aquí abajo jaladlo apriétale un poquito no sé mira qué es si es un catfish apriétale un poquito la línea por donde se va no bueno vente para acá lo que pasa es que esta caña está muy delgadita jajaja jajaja camínenle para allá para afuera para aquel lado esta amigo traemos un catfish si pelea fuerte si vete para allá si 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 todo está allá en la esquina jajaja tenemos el primer catfish amigos qué tal está más o menos grande se siente grande ahorita yo voy ahí está amigos si está más o menos oh yeah ahí está amigos un buen cat catfish oh menos si está grande cuidado despacito no lo jales tanto así despacito no lo jales así apriétalo 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 ahí está amigos espérate 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 ahí espérate ahí 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 sí te lo sí ahí está amigos déjame sacarlo y ahí te les enseño ahí está amigos el catfish el primer catfish que tenemos con lombres de muy buen tamaño de muy buen tamaño ven agárralo aquí la vamos a tener que liberar ahorita ahí está su primer catfish de mi señora grande jajaja está de muy buen tamaño ahorita la vamos a pesar amigos a ver cuánto pesa ahí está amigos 8 libras 14 onzas qué buen catfish con lombres jajaja ahí está ahí está amigos mi señora con su catfish de 8 libras y 14 onzas ese primero más grande que has tenido con lombres vamos a ver si sale otro amigos vamos a liberarla ahorita ahí está amigos vamos a tener que liberarla aquí ahí se fue amigos primer catfish de este lago con lombres trae algo pero no sé que sea yo creo que es una tortuga sí otro catfish chiquito no no este es un flathead creo oh no 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 es ¿qué es lo hermano? eh no está amigos otro chiquito es muy peligroso con estas cositas que tienen vamos a sacarla y liberarla está amigos chiquitío vamos a liberarla segundo esperemos que saque otro más grande bueno amigos como vieron tuvimos una captura de un catfish más o menos 8 libras y 14 onzas creo y lo más fue un bass y un blugio agrandecido y un catfish chiquito pero vamos a volver otro día más con más este diferente tipo de carnadas a ver que sale y estar un poco más tarde aquí lo que he escuchado es hay buenos catfish grandes aquí y pues gracias por ver este video no olviden suscribirse darle like y nos vemos en el siguiente video saludos